En otra información, como parte del Plan Belén, las autoridades continúan realizando operativos de verificación en los puntos de venta donde se comercializan los juegos pirotécnicos. El objetivo es evitar que los negociantes pongan a la venta productos prohibidos. A partir del 3 de diciembre iniciaron los operativos realizados por la DIACO y Policía Nacional Civil en cumplimiento al Plan Belén para brindarles a los guatemaltecos seguridad en las fiestas de fin de año. El tercer operativo dirigido a las ventas de juegos pirotécnicos se realizó en los comercios cercanos al Parque de la Industria, lugar ya conocido por los guatemaltecos. Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil, explica el motivo de las acciones policiales. Se trata de la supervisión de las ventas de juegos pirotécnicos para verificar que cuenten con las medidas mínimas de seguridad, tales como el uso de extinguidores, de arena, de agua al momento de que haya un conato de incendio, pues que ellos tengan los insumos adecuados para poder ejercer alguna reacción mientras que los cuerpos de socorro puedan llegar al lugar. Esto también sirve para que los guatemaltecos tengan la seguridad de que las ventas que están siendo supervisadas por la policía cuentan con estas medidas y que puedan acudir de una forma segura a realizar sus compras. También se supervisa que no se esté vendiendo silbadores o cachinflines conocidos de esa manera, ya que son prohibidos por los accidentes y los incendios que han causado este tipo de artefactos. Se le impondrá una multa de 50 mil quetzales a las personas que sean descubiertas comercializando cachinflines. Estas sanciones ya se hicieron efectivas al detener a un individuo que comercializaba estos juegos por redes sociales. En conjunto con Policía Nacional Civil y Didae, pues a través de las redes sociales, ellos le dieron seguimiento a una persona que se dedica a comercializar silbadores por las redes. Se montó el operativo y como hallazgo, pues la incautación de 100 cajas que contienen 100 silbadores cada caja para un total de 2 mil silbadores que salieron de circulación y de posiblemente causar algún daño porque estos productos son peligrosos por la forma errática en la que se dirigen. Entonces tenemos esa coordinación con las Fuerzas Especiales de Seguridad. Se va a iniciar un procedimiento administrativo en contra de esta persona que podría devenir en una sanción de 50 mil quetzales, siempre cumpliendo con el debido proceso. Medidas de agrado para los mismos vendedores, quienes indican que el producto que brindan a la población es original y que no causa daño a quien lo manipula responsablemente. Pues así es verdad, es muy bueno para evitarlo en corriente, para que no se hagan accidentes en otras ocasiones como han pasado. Y tener siempre lo básico, los hundidores, agua y arena. El falsificado puede que le estalle a los niños, o así como un volcancito puede agarrar fuego por abajo, como no es pólvora lo que lleva, lo que le ponen más a serrín que pólvora, ¿verdad? Y ahí tiende a estallar o a prenderse fuego por abajo, ¿verdad? Y es peligroso para los niños. Hay algunos productos que están prohibidos en su venta, como por ejemplo los silbadores. A criterio de algunos guatemaltecos, su compra y venta debería de autorizarse nuevamente, mientras que otro sector indica que esta medida adoptada por las autoridades es la mejor para evitar los incidentes. Conozcamos estas opiniones. Bueno, aparentemente a los canchujones todo eso estaba prohibido, ¿verdad? Pero usted sabe que como estamos en Guatemala, aquí pasa de todo. Aquí, olvídese, dicen no se puede hacer y la gente es necia, se hace, ¿verdad? Y eso toda la vida ha estado prohibido desde hace, ¿qué? ¿Cómo le dijera? Más o menos como de 10 años para acá, está prohibido. Entonces, pero nuevamente están saliendo a comercio. Pienso yo que la gente que la está vendiendo y la está comercializando debería de ser detenida y debería de tener más de alguna multa o ya debería de ver cómo lo sanciona el gobierno, la gente. Todo hay que celebrar con normalidad, todo hay que darle a los niños, pero con supervisión del padre, un personaje que es mayor de edad para supervisar a los menores de edad, para evitar un accidente para los niños, más que todo. Eso es mi opinión para los padres de familia. Hay que vigilar a los pequeños para prevenir todos los, tanto como incendios, como hay quemados también. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué se llama? Sí, sí, anteriormente, incluso cuando era niño jugamos con eso, pero sí, incluso tuve la oportunidad de que se me reventó uno en la mano. Para mí, sí, es bastante peligroso. ¿Qué le recomiendan a los demás padres de familia y especialmente adolescentes que desean adquirir o comprar de forma ilegal ese tipo de productos? Especialmente por los daños que ha generado. Simplemente que no lo compren porque es un juego sencillo pero el cual ocasiona graves problemas Pero es un juego que si ya lo evitaron esperamos que la población entienda y que ya no lo utilice Pero conozcamos por qué se da la prohibición de algunos cohetillos La muerte de cinco niños en un incendio provocado por un silbador el 24 de diciembre del año 2005 Desencadenó la prohibición de estos juegos pirotécnicos El 13 de diciembre de 2017 la Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva Prohibir la importación, producción, distribución y comercialización de silbadores en nuestro país Determinado en el decreto 73-2007 en la ley de especies estancadas Autoridades pueden multar a quien venda o compre canchiflines con una multa de hasta 50.000 quetzales Autoridades 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 Autoridades